Con los dos vídeos que he hecho últimamente respecto a usuarios ya bastante antiguos relacionados al Youtube antiguo, se preguntarán algunos el por qué le interese en ellos y aquí estará la respuesta. Contrario a lo que algunos pensarían, no lo hago para nada por nostalgia, ya que les voy a decir la verdad, yo de muy pequeño si bien ya sabían usar la computadora y veía vídeos de Youtube, no recuerdo haber visto ningún vídeo que en este caso serían locuendo en el periodo de la llamada era dorada del locuendo. Que algunos ponen que fue entre 2007 y 2011 durante toda mi infancia, básicamente me perdí por completo de esa llamada era dorada. Los primeros vídeos locuendo que vi si no mal recuerdo fueron a partir entre el 2013 y 2014, que fueron los de cierto videojuego clásico de mundo abierto que ha sido parodiado a límites extremos. Ya de ahí empecé a descubrir los vídeos locuendo clásicos y el resto es historia. Entonces que haya algún factor nostálgico queda completamente descartado. Sin factor nostálgico personal, ¿cuál es entonces la razón de mi interés por el antiguo locuendo y Youtube en general? Aquí dos razones. Una la primera razón es que simplemente veo mucho más interesante al antiguo Youtube que la mayoría de polémicas del Youtube contemporáneo. Más allá de que la mayoría de salseos actuales me den pena ajena, en el antiguo Youtube a cambio no existían influencers como los conocemos, la mayoría de personas hacían vídeos por ocio y no para generar ingresos como lo es ahora y esto creo yo que termina creando un ambiente mucho más caótico donde las polémicas en torno a los usuarios resultarán ser más extrañas al no estar tan ordenadas. Dos otra razón sería el hecho que el antiguo Youtube, mucha información se ha terminado de olvidar incluyendo especialmente el antiguo locuendo y yo hablo de esos temas que más allá del gusto propio, vuelvan a ser conocidos por la mayoría de la gente. Parte de esa información también se termina con el pasar del tiempo en volverse como mitología y eso hace que muchos piensen que así fue exactamente como ciertos loquenderos y eventos antiguos, lo cual mi interés es la curiosidad de querer desmitificarlo. Respecto a lo segundo, aun con querer redescubrir y desmitificar algunas partes del viejo de Youtube, era aura de misticismo por alguna razón todavía sigue en pie, algo que mencioné en mi vídeo del misticismo del viejo locuendo gracias a cosas como el paradero y el anonimato de esos usuarios de esa época. Estas son las razones de por qué el antiguo Youtube especialmente locuendo me llama mucho la atención. Siendo entre ellas que el antiguo Youtube al no estar tan organizado y complejo como lo es en la actualidad, termina creando una atmósfera más caótica que yo considero interesante y el hecho que me da mucha curiosidad querer redescubrir y si es posible desmitificarlo para que vuelva a ser descubierto por el público actual. ¿Qué opinas?